La mañana de este martes, integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Acapulco y detuvieron a dos mandos policíacos. Los marinos llegaron hasta las instalaciones de seguridad y tomaron el control de los edificios, rodearon el lugar y establecieron un perímetro de unas cuadras alrededor, para no dejar pasar a nadie. Mientras los marinos tomaban el control, un helicóptero de la Armada de México sobrevoló la zona. Cerca de las 13 horas, el Grupo Coordinación Guerrero emitió un comunicado informando que se implementó un operativo de intervención en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, por existir sospechas de probable infiltración de grupos delictivos en la misma. En este operativo participaron elementos de la Sedena, Semar, Policía Federal, Fiscalía General del Estado y Policía del Estado, quienes realizaron labores de desarme a policías municipales y verificaron personal, armamento, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación, los cuales quedaron bajo resguardo del Estado. La Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de Luis Fernando, n, alias, el Fénix, y Brian Antonio, n, alias, el Brian, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, quienes, hasta este momento, fungen como mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento Acapulco, los demás integrantes de esta corporación están sujetos a investigación. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que todos los policías municipales serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza, como lo marca la normatividad en la materia. En tanto, la PGR y la FGE realizarán las diligencias e investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. La seguridad y protección del municipio quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con el respaldo de la Sedena, Semar y Policía Federal. De acuerdo al Grupo de Coordinación Guerrero, esta decisión obedeció al incremento de la incidencia delictiva que se ha registrado en el municipio y a la nula actuación de la Policía Municipal para enfrentar el fenómeno delictivo. Las acciones realizadas el día de hoy, afirma el GCG, no registraron ningún incidente y se desarrolló en estricto apego a la ley y al protocolo correspondiente.